Sí, totalmente. Bueno, como bien decís, es un organismo que se creó hace pocas semanas, pero sí ya estamos haciendo lazos con los municipios y sobre todo con los municipios comprometidos, como es Puerto Rico, que es amigable con el ambiente, que es un municipio donde hay decisión política al respecto de las políticas ambientales, donde vienen trabajando fuertemente en la recolección de residuos, con los puntos verdes, donde tienen su joyita, que es la fábrica de biodiesel, que la estuvimos visitando, que realmente es digno de admiración y ejemplo para otros municipios, cómo se puede dar la economía circular dentro de este municipio. Y creo que vamos a tener una larga agenda en común a futuro, la recuperación de la reserva también, que tenga un uso de bajo impacto para los habitantes de aquí y los lugareños que puedan disfrutar de ese pequeño rincón de la selva misionera que tienen aquí en la ciudad. Y sobre todo seguir pensando, ¿no? Políticas públicas verdes que cuiden el ambiente y que sobre todo dejen un mejor transitar para las generaciones futuras. Bueno, flamantes de Secretaría, ¿cómo están transitando estos primeros meses de organización? Ya con un trabajo previo, obviamente, pero delineando políticas de trabajo. Sí, el Ministerio de Cambio Climático va a ser un ministerio de puertas abiertas, ya lo es. Vamos a trabajar fuertemente con los municipios, con la educación ambiental, por supuesto. También trabajar fuertemente con las empresas, con las pymes. Si bien el ministerio no va a tener poder de policía, vamos a elaborar guías de buenas prácticas para que las prácticas de las pymes y de las empresas sean más amigables con el ambiente, desde la responsabilidad social empresaria en adelante, que al mismo tiempo le pueda ser rentable, que ser sustentable sea redituable económicamente. Y por otro lado, también trabajar mucho con el tercer sector, que también aquí en Puerto Rico hay muchos activistas del ambiente, que son las asociaciones civiles, las fundaciones. Bueno, el municipio viene trabajando ya con certificación huella verde, están reforestando con árboles nativos. Así que en esa línea, trabajar con todos los sectores y, por supuesto, ya reforzar el trabajo que viene haciendo la provincia de Misiones, que es vanguardia en materia ambiental con el Ministerio de Ecología, el IMIBIO y otros tantos organismos comprometidos. Gracias.